Hola Fer y Ro, ¿cómo están? Hola Bueno, ¿qué tienen ahí? ¿Qué es eso? El último modelo de ella, el Tex, en colaboración con Running Shooter Display Que es una idea de Facu Real Es que es muy difícil explicar que esto es real Claro Bueno, a simple vista es... O sea, un celular con la cámara prendida Ahí está Se ve, esto es real, esto es real Y, de hecho, ahí lo vemos Ahí se ve, lucecitas Bien, no pasa nada Hay un momento Esto es... ¿Tal vez? Perdón por el pus ¡Uuuu! ¡Tú! Ahí entramos en el universo Running Shooter ¿Cómo llegaron a descubrir el error? Y ese como lugar en el que se empezaron a meter, digamos, después caer más profundo Fue culpa de internet Había renunciado a mi trabajo para un área sobático No pudiste Y claro, me metí en esas cositas Y... Y bueno, nada... Como una especie de... Hicimos una clase didáctica con un colega mexicano Y... Quería aprender y apagar el LED manejando y cambiándole la frecuencia Y... Bueno... Hacer que no tenía cámara webcam para comunicarme Hacer que demasiado LED A mí me di cuenta que está pasando algo Vamos a explorar Y... Y bueno... Fue así que... Al primero tratar de controlar a ver si lo puedo sintonizar una línea Después puedo usar varias líneas Después le puedo agregar colores Después cómo hago para reunir todo eso Y... Y bueno... Y siempre surge algo más Ya es un módulo por sí mismo Claro O sea, nosotros cuando lo armamos Teníamos nuestros módulos de siempre Los de... Y los de perillas Y los de botones Pero esto No teníamos un módulo que sea un LED Que uno lo pudiese manejar Desde la fila musa que ya armado Entonces Facu empezó a ver el... El wiki de Jentex Y diseñó lo que es el módulo con Perfoboard Claro Y eso... A medida Y después... Como que es una de las partes integradas Un... Dentro de la armada Y después lo que hizo fue conectarlo Usando los... Los pines Están adjudicados al sensor de ultrasonido O sea, con lo que allá estaba Lo mismo Como que medio hackeó la que los módulos A través de la librería Que era flexible Estamos jugando con la... Eh... Sintonía de... De la cámara del celular Eh... Con este glitch Este... Error Que es el... ¡HORROR! Bueno... De una manera de decirlo Es el principio de funcionamiento Así que de alguna manera es como... Hackear la cámara del celular Eh... Usando un LED Que titila muy rápido Y... Bueno... Para eso... Este... Para tener la mayor... Creatividad posible Eh... Surge la necesidad de hacer la librería Y esto digamos es un poco el resultado de... De... De los frutos de la librería De poder... Integrarlo por ejemplo Con un controlador GenTex La librería vendría a ser Algo que vos desarrollaste Basado en Arduino Para controlar LEDs Exacto Para este fin, ¿no? Exacto Ok O sea, lo que te permite es Si querés dibujar Eh... Usando un LED Y... La cámara del celular En principio El desafío más importante Es la sintonía Eh... Digamos cómo hacer Para que la imagen quede quieta Y en ese caso Tenés un knob O una perilla Para controlar Lo que sería La sintonía gruesa La fina Eh... Acá te mueva La gruesa Digamos Es el movimiento Con el barrido De la cámara Exacto Y también, bueno Es lo que te digo, ¿no? De ir dibujando Sobre la pantalla Pero en este caso Estoy usando un botón Sí Y este sería el cursor Al que titila ahí Sí, la línea blanca Eh... Bueno Vas dibujando Y no solamente Digamos Lo podés hacer manual Pero es por ahí Lo interesante Del controlador También lo podés hacer Con... Como automatizado Con un programa de arduino Que haga una animación Y también lo bueno Que tiene el controlador Es que Tiene MIDI Entonces Es que se da MIDI por USB MIDI por USB O por MIDI, claro O por MIDI Entonces está bueno Jugar un poco con eso Como que un evento MIDI Dispare una visual Claro O un efecto O lo que sea Eh... Pero también, bueno Creo que más que nada Como exploración Esto de De tener botones Y nodes Es como decir Bueno Esto controla un parámetro Y un poco Un botón Dispara tal cosa O tiene cierta función Eh... Nada Lo que nos permite También un poco Es Ir explorando Justamente las opciones Porque parece que Nada Puedes dibujar solamente Líneas verticales Pero hay Una dimensión ahí ¿Qué es lo que nos permite Que nos permite